El Mediterráneo La 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 Luzia, los amigos y mi escuela, su aire y miel y canebra, estas noches estrelladas, sus preciosas madrugadas, y su torre de la iglesia, y la fuente de Pávara, sus jardines, sus fachadas, su limpieza, inmaculada. A la Luzia volveré, a la Luzia devolveré, yo nunca renunciaré, yo amo tanto la Luzia. A la Luzia volveré, a la Luzia devolveré, yo nunca renunciaré, yo nunca renunciaré, yo amo tanto a la Luzia, los amigos y mi escuela, su aire y miel y canebra, estas noches estrelladas, sus preciosas madrugadas, y su torre de la iglesia, y la fuente de Pávara, sus jardines, sus fachadas, su limpieza, inmaculada. A la Luzia volveré, a la Luzia devolveré, yo nunca renunciaré, yo amo tanto la Luzia. Te llevo en el corazón, y te sueño cada día, mi corazón está allí, revolotea, en la Luzia, en la Luzia revolotea, mi corazón.